Hola amigos, ¿cómo les va? Como ustedes saben y como lo he dicho muchas veces, en este mundillo Harley hay o habemos muchos locos, muchos locos, sueltos pero locolitos que no le hacen daño a nadie. Yo hoy me vine hasta Martínez, en el municipio de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires, para hablar con un loco, pero loco, loco, ya van a saber por qué. La verdad que vine a visitar a dos amigos, a Franco Yurili, el loco, y a Felipe Yurili, que es el cuerdo. ¿Por qué el loco Franco? Por una razón bien sencilla, porque dentro de él conviven dos fuerzas antagónicas dentro de su cuerpo. Una, la del Harlista, porque es fanático de la marca, porque le gusta, porque la vive, la respira, la transpira, pero por otro lado también convive el pistero. Entonces hizo un cóctel raro. Se viste de pistero, arriba del Harley, se mete al circuito y empieza a correr en velocidad. Pero bueno, vamos a dejar que él nos cuente un poco de esta pasión de fuerzas encontradas que tiene. Franco, contanos de esta locura, a ver, entre el Harlista y el pistero. Bueno, todos saben que hay un amor muy grande con la marca. Es la segunda Harley Davidson que en mi caso tengo. Paralelamente siempre, además de tener la moto Harley Davidson, siempre he tenido motos de otras marcas. En el caso mío yo tengo una pasión muy grande por el motociclismo deportivo. Entonces hubo que hacer un equilibrio entre la pasión del Harley Davidson y el motociclismo deportivo. En el caso mío yo vengo ya con experiencia en el tema de girar en el autódromo, de armar las motos para circuito. Así que en este caso, en el año 2018, yo fui al concesionario Harley Davidson y me encuentro con la sorpresa de que había entrado un Harley Davidson, un Rostar 1200 y que se lo vio ya desde entrada con un montón de potencial. Al agregarle cariño y algo de plata, podríamos lograr algo increíble. ¿Y es posible que conviva este cóctel de harlero pistero? Es que el Harley combina con todo. Bueno, vamos a presentar la moto, ¿no? Como dijimos hoy, introducir la marca en el mundo del deporte. Es un Harley Davidson, repetimos siempre, un Rostar 1200, año de fabricación 2018. Para empezar a lograr la mejor performance de la moto, arrancamos por reemplazar las bujías y los cables de bujía. Una vez que teníamos eso reemplazado, se hizo fuel pack, filtrer hipercharger y caño de escape. Hicimos la primer prueba y realmente no quedamos conformes con la moto. Se le hizo un cambio del embrague de la moto, un conjunto completo de Screaming Eagle para este tipo de motos para uso deportivo. Así que ahí la moto, ya habíamos pegado un gran salto muy visual en la moto con el embrague reemplazado. A partir de ahí, siguieron los ensayos y decidimos mandar la moto a un rodillo para hacer las pruebas. ¿Qué se terminó haciendo? Cambiando y reemplazando por un fuel pack de última generación, donde realmente se puede entrar en la moto y hacer todas las modificaciones para lograr el mejor rendimiento del motor y la mayor potencia. ¿Qué fue lo próximo que hicimos? Horas de ensayo. Porque como es una moto que tiene su dificultad en la parte aerodinámica, es una moto que el coeficiente aerodinámico, digamos, no le ayuda mucho para un circuito, al no tener una cúpula, al no tener una burbuja y tampoco no podemos generar un parabrisas porque no tenemos un túnel de viento para poder medir la carga aerodinámica, porque en el caso de cargarla aerodinámicamente, el frente de manera excesiva nos entorpecía, digamos, para que después la moto tenga un radio de giro lógico. Entonces, digamos, estamos corriendo sin ningún tipo de burbujas, sin ningún tipo de parabrisas y lo que se logra es, con un casco super aerodinámico, es tratar de lograr la mejor penetración para hacer la mayor cantidad de metros por segundo. Luego comenzamos con mejorar la condición física. Esto fue fundamental, esto fue el cambio, digamos, brusco para obtener, digamos, el broche de oro como resultado. Empezamos con el gimnasio, empezamos con una dieta súper estricta. No dieta por el hecho de adelgazar, sino una dieta para estar con la mayor cantidad de energía para, durante la carrera y llegar al final de la carrera y que no perder la concentración. Básicamente, digo, ahí estuvo un poco el toque final para ponerle un broche de oro. Bueno, sobre la moto no hay mucho más para hacer y lo que sí podemos decir es que hoy, digamos, la satisfacción más grande es ir a un autódromo y girar al lado o a la par, por ejemplo, de motos Yamaha, de moto Honda, de motos Suzuki, de motos Ducati, de motos Aprilia, de todas las marcas que todos sabemos que ya tienen un origen y están desde inicio, desde su diseño, pensado por un estilo deportivo. Bueno, como ustedes sabrán, somos los únicos locos que estamos participando con un Harley Dabson, pero un poco hoy, como comentaba el amigo Roberto, ¿no? Esto de meter un poco esta locura de la pasión por la Harley y la pasión por el mundo motor. Franco, y cuando aparece un loco vestido, que iba a decir disfrazado, no, vestido de pistero con una Harley, ¿qué dices? Mira, esto fue así. Como todos saben, ya muchos nos conocemos, yo me dedico a transportar motos. Por una condición de mi trabajo, de mi oficio, la idea era presentarnos con una moto diferente, de marcar la diferencia. Esto hizo que hoy, digamos, el resultado final sea brillante porque nadie se imaginó que poder poner una Harley en pista íbamos a obtener estos resultados. A lo primero, cuando abrimos la camioneta y bajamos una Harley Davidson en pista, medio no sabía si era la moto para ir a comprar la Coca-Cola para los que corrían en moto, si era alguien... Bueno, como todos, sí me conocen a mí como persona, pero nunca imaginaron este sueño, esta locura de poder participar en el campeonato con una Harley Davidson. La fama medio loco lo tenés. Sí. Sí, claro, por supuesto. No, no, pero creo que todo el mundo lo sabe, ir a un autódromo y ver una Harley girar, digamos, no era moneda corriente. De hecho, hay una historia, digamos, con Papo, que un día, como atrevido, él estaba corriendo en auto, agarró su moto y se fue a dar una vuelta al autódromo. Y hay una historia a mí loca con Papo que fue a dar una vuelta, una vuelta, no en competencia, girando en su Sport. Bueno, ahora la historia, digamos, evolucionó y unos cuantos años después tenemos una Harley Davidson corriendo en el campeonato. Así que... ¿Y cuándo corres? ¿Dónde llegas? ¿Allá adelante o a Triki? Mira, ahora hay un campeonato, la moto, digamos, en conjunto con el piloto, estamos quinto en el campeonato. Y la verdad es que hemos salido adelante de las motos japonesas, salvo, por supuesto. Bueno, siempre hay excepciones porque hay pilotos que son hiper mega profesionales, ya de contextura física, que vienen preparados de hace muchísimos años. Y bueno, un poco como cuando arrancó la nota, todo el mundo sabe mi oficio, yo manejo una camioneta, soy transportista, transportamos motos y bueno, y ahora estamos con esta locura de correr en moto. ¿Qué número tenemos de la moto en cuanto a rendimiento? ¿Número en qué sentido? Velocidad, performance... Ahí la moto, digamos, está regulada para llegar a su máxima velocidad y antes de entrar al Corvón, la moto llega en quinta a fondo y llegamos a 220 kilómetros por hora. Y todo perfecto. Todo perfecto, la moto está impecable, está... y además, por supuesto, que creo que me había olvidado también de comentarlo, no se corre con las cubiertas que usamos en la calle. Hay una cubierta, no vamos a nombrar la marca, que son de compuesto blando. No, hombre, no, hombre, no hay problema. En este caso, nosotros elegimos correr con Bridgestone, compuesto blando, y la moto es impresionante porque la geometría de la cubierta, el radio de la cubierta y el talón de la cubierta, te permite totalmente inclinar la moto para hacer el radio de giro perfecto, para distribuir el peso arriba de la moto, para transitar la curva por el lugar correcto y para salir de la curva a fondo lo más rápido posible. Otra cosa, también tuvimos que cambiar los pedalines, porque los dos primeros pedalines quedaron en la curva y hemos arrancado los pedalines. Y vos sos medio grandote. Yo soy grandote, yo mido 1,88m, con lo cual hubo que ensayar un montón de horas con la posición de manejo, porque es muy difícil entrar en la curva. O sea que fue muy divertido, fue muy, digamos, fue muy elaborado, todo punto por punto para lograr todo esto. Muy bien. Ahora cuéntame una cosa, Franco. Aquí, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto donde estamos? A ver si podemos ver todo esto acá donde estamos. ¿Qué es esto? Este búnker. Mirá, este es una locura que arrancó en el mes de marzo durante la cuarentena. Este es, digamos, el laboratorio de la mansión Yurili, según. Dejémoslo así que suena elegante. Este es el laboratorio de la mansión Yurili. Así que, bueno, acá tenemos la plataforma hidráulica, acá se hace mi moto, ya explicaste dónde estamos y no hay demasiado para creer. Es un lugar, digamos, donde uno pasa muchas horas, está un lugar muy lindo, muy arreglado, estamos cómodos, tenemos bar, tenemos agua, tenemos baño. Digamos, es un lugar muy prolijo, muy logrado, que es un lugar ideal para pasar muchas horas sobre la moto. Es un lugar temático, digamos. También, total. Totalmente, es un lugar donde se han conseguido piezas únicas de colección, de exhibición. Bueno, hoy, digamos, tenemos la suerte de estar mostrándola acá adentro, que además no tengo solamente, digamos, el Harley, hay otras motos que también son piezas únicas y que en algún momento las vamos a mostrar. Allá al fondo veo un piano. ¿Yurili toca el piano? No, no tocamos el piano, pero tiene toda una historia muy loca, porque según Google, el piano es de cerca de los mil del año 1750. O sea, tiene más años que la República Argentina. Y la persona que vino de Europa con el piano han traído un muñeco que es ventríloco. Así que, bueno, hay todas unas historias y nos reímos cada vez que estamos acá en este lugar muy loco que, aparte, bueno, Roberto desde la casa ya sabe cómo son las cosas. Franco, toda la suerte, todo el éxito, porque la verdad que te lo mereces. Muchísimas gracias a todos. Un saludo para todos los amigos que sé que siguen el programa, que siguen la página, que te siguen a vos, Roberto, que hiciste el viaje que todos hemos soñado en moto y en algún momento hay que salir a pasear con Roberto Lozado en moto. Ese es el secreto. Bueno, ahora nos sentamos en el límite, empezamos a conversar cosas nuestras, veo alguna botella y seguimos la tertulia. Cortamos la cámara. Me parece muy bien. No, 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 no.